¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? Nosotros somos de un pueblo, del rancho, y pues la verdad que ahí nunca nosotros habíamos visto una cosa así. Y en ese instante pues uno teme por su vida, y mucho menos de que, por ejemplo, mis hijos apenas tienen 6 y 10 años. Y ellos no pueden como ver ese tipo de cosas, porque prácticamente pues nosotros no estamos acostumbrados a ver esto. Y para nosotros, según aquí en Estados Unidos, no existía eso. Que si el Señor ya no va a hacer eso, o que si ya no está cerca de nosotros para que nos haga lo mismo. Pues al principio sí tardamos con el temor como unos dos o tres meses, porque en realidad nosotros no sabíamos, porque al Señor se lo llevó el policía, pero nosotros no sabíamos si todavía él estaba preso o ya había salido. Al principio sí estábamos con ese temor de que el Señor podía regresar ahí. Sí, porque la verdad que yo pienso que si nosotros le hubiéramos hecho lo mismo a él, hasta deportados hubiéramos aparecido nosotros. Porque como le vuelvo a repetir, es que no era justo, o sea, no estaba bien lo que él estaba haciendo en contra de nosotros, porque la verdad nosotros no le estábamos haciendo nada malo a él. Nosotros no nos metíamos con él, no le hacíamos nada a él. Y otra de las cosas está de que, por ejemplo, si esta persona nos hizo eso a nosotros, quizás a otras personas, si él no está en la cárcel, a otras personas, a otras personas que sean inmigrantes como nosotros, les puede hacer lo mismo, hasta puede llegar a algo más peor de lo que no nos hizo a nosotros, se lo puede hacer a otras personas hasta usar el arma con ellos. Gracias por ver el video.